¡Vamos! Corita abajo Y miramos un pulmón A su casa A su familia ¡Vale! 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 La gran cosa que yo quiero es que le metas el otro y se lo sate ¡¿Vale! ¡Vale! 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 se guarda un poco eso vamos saca saca el ojo eso se cura eso saca el ojo saca el ojo saca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vale! Ya que la bola te viene delante. ¡Eso! ¡Respirando! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Separate! ¡Eso! ¡Que la bola no te pase! ¡Latera rápido! ¡Vamos!